La presidenta del Partido de los Trabajadores PT, senadora Gleisi Hoffman, advirtió este miércoles que cualquier posible traslado del expresidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, a otra prisión depende de una negociación con sus abogados. Cualquier situación, incluso de transferencia a otra prisión, será hecha a partir de una negociación detallada y responsable con sus responsables jurídicos. «Fuera de ello no hay ninguna posibilidad», dijo la parlamentaria en un vídeo publicado en su página en Internet por la mayor formación de izquierda de América Latina. Hoffman se pronunció luego de que los comisarios de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba pidieran la «transferencia inmediata» de Lula a otra instalación, entre las que sugirieron un cuartel de las Fuerzas Armadas por razones de «seguridad» y ante los inconvenientes generados por su detención en la sede policial. El considerado líder más carismático de Brasil está recluido desde el sábado en una celda especial de 15 metros cuadrados que fue improvisada en la sede de la Policía Federal de Curitiba, en donde tendrá que cumplir la pena de 12 años de prisión a que fue condenado por corrupción y lavado de dinero. La aglomeración de seguidores del actual líder en todos los sondeos de intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre obligó a la policía a montar un cordón de seguridad en un perímetro de 100 metros alrededor de la edificación, que mantiene alejado a los manifestantes pero perjudica a las personas que viven en la región. En su comunicado los miembros del sindicato de los comisarios de la Policía Federal de Paraná, estado del que Curitiba es capital, pidieron el traslado del expresidente a un local que ofrezca «condiciones de seguridad» y que no provoque trastornos y riesgos tanto a la población como a los agentes federales. Los comisarios alegaron que algunos de los simpatizantes de Lula que montaron un campamento en las inmediaciones de la sede policial para protestar, a quienes talificaron como «invasores» han realizado acciones para «intimidar» a los vecinos que ya se han quejado a las autoridades y temen por la seguridad de sus familias. La presidenta del PT calificó el comunicado de los comisarios como «irrespetuoso» para con el líder socialista y afirmó que el campamento de los manifestantes nunca puso en riesgo a la población de las vecindades. «Si estamos en las inmediaciones es porque trajeron a Lula da Silva aquí, pero nosotros no queríamos estar aquí, ni que Lula estuviera», aseguró Hoffman. La presidenta del PT agregó que dirigentes de partidos de izquierda y de movimientos sociales que piden la liberación del expresidente, en una reunión en Brasilia, acordaron mantener su «vigilia permanente» tanto en Curitiba como en la capital del país. «No nos vamos de cerca, de la edificación policial, ni vamos a dejar de luchar para que se restablezca la Constitución», aseguró la senadora al indicar que el encarcelamiento del exdirigente sindical atenta contra la carta magna del país. «Te puede interesar», el PT convoca a ocupar Curitiba y Brasilia hasta liberación de Lula con información de FFJN. «Bueno» Transcri хар kени ao la militación de FFJN.